Dice que el señor quiere un abrazo Vale Me encanta porque ha dicho De Frey Es el apellido De ambos Son gemelos Vale Bueno Me gustaría agradecer La presencia de nuestros Las pistas que encontraste En la casa de Kenway Llevan Al monumento ¿No tienes mejor forma De perder el tiempo Que seguirme haciendo Preguntas absurdas? Bueno Como Kenry no está Pensé que disfrutarías De la compañía No necesito ninguna compañía El señor Green Investiga sus propias pistas Oh sí Señor Green Es una idea fascinante Señor Green Hacerquese y observe Este libro muy cerquita de mí Por favor Señor Green Yo no he En fin Aunque no tengas Nada mejor que hacer Yo protejo a los asesinos ¿En serio? ¿Qué es lo que decía padre? No dejes que los sentimientos Se interpongan en la visión Exactamente Bueno Yo me largo Si encuentro más cabos sueltos Por ahí Te avisaré Un placer disfrutar De tu ausencia Por favor Muestren más respeto Por nuestros invitados Nuestra nueva propuesta Apoya el reemplazo De estos sumurbios Por viviendas más seguras De estos sumurbios De los escuelos Se comportan como crees Vale, ¿por dónde? Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el primer ministro de Israel y los miembros del Parlamento, entre otros. La legislación que proponemos asegura que el asilo para los pobres no tiene por qué ser un peligro. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. Cálmense, por favor. Todo este alboroto es innecesario. Pero creo que el alboroto de ahora no es exactamente por... ...personas viviendo en casuchas abarrotadas, cerca de zonas expuestas y sin apenas métodos de control de incendios. Chámalmelo. No pueden fijarte gritar. Solo se sacará de sus casas. La situación no es segura. Por favor, muestren más respeto por nuestros invitados. ¡Come mierda! ¡Todo lo que quieras, no escaparás! Esto sé que tal vez no es el problema. No hay ninguna parte de los juguetes. No hay ninguna parte de los juguetes. Y no hay ninguna parte de los juguetes. Prec關conentos a los juguetes. ¡Hum, no hay ninguna parte de los juguetes! Pero de verdad mismo siempre es el problema. Imagínate que te dicen... Oye, que os vamos a echar de vuestra puta casa. ¿Te enfadas y dicen... Pero por qué te enfadas, hombre, tío... Por favor, espetón, espetón, espetón... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué te digo? No voy a volver a intentarlo. No. No. ¡No! ¡Me niego! De hecho no voy a ir ni por los tejados. O sea, me niego. ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Más de prisa! ¡A un lado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Resuelve el enigma. ¡Vamos! A ver... ¿Qué enigma? No sé si tengo que ponerlos con los... ... 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 Mira, como funciona ahora me pego un tiro Porque antes he hecho esto y no me ha dejado Me cago en tu madre Está arriba del todo No, 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 no La llave de la cripta y el sudario Buen día, señorita Fray Permítame ¿Quiere el sudario para afianzar su poder? No lo sé, puede ser ¿Y usted para qué lo quiere? Solo desea que los templarios no se hagan con él Típico de un asesino Estar al alcance del poder de la vida eterna Y no atreverse a usarlo ¿Vida eterna? ¿Cree que el sudario otorga eso? Voy a poner el traje bueno Ya no son asunto suyo Vuela porque Tenemos un traje distinto al original Te voy a poner su traje ¡Señor! Sonia ¡Señor! ¡Vuelo! ¿Me acompaña? Tengo otros planes. ¡Mierda! Sí, no ha sido la más lista, la verdad. Vuela por esto, mira. Si te das cuenta, aquí lleva flecos, aquí no lleva flecos. Entonces, esto iría colgado sobre los flecos. Es lo que tiene con los juegos antiguos, tío. Que tenían un montón de cositas, pero... Como las pusieses, comías mierda. No, 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 no. ¡No! Las animaciones que se ponga algo extra, va a quedar un poco chusquero. Es por lo que normalmente no le pongo en plan, cada vez que puedes editar el personaje, no lo edito. A menos que sea un GTA o... O un Shinzo, ¿sabes? Que son juegos que ya de por sí es como... Edítate el personaje, no va a dar tanto el canteo. Ese es el Junior, por lo que tienes que ponerle, pero... Pero incluso en alguno juego está obligada a cambiarte la ropa. No, 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 no... No, 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 no. Para que no sea tan raro. ¡Hola, Darwin! Hola, joven. En el periódico de hoy hay un artículo en respuesta a las difamatorias declaraciones de Owen sobre mis estudios. Sin embargo, hoy me siento como un fósil. ¿Sería tan amable de conseguirme un ejemplar del periódico? Está aquí al... está a menos de cim... vale. ¿Por qué no lo mato? Vale. Por eso. Por eso no lo mato. ¡No! 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 ¡No!